miren 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 ando en la diris hoy vine a mirar a ver que tengo mucho tiempo que no entro aquí pero miren dejen les enseño esta bolsita se me hizo bonita no es de marca pero está por 12.99 está muy bonita verdad bueno pues a mí me gusta todo lo floreado está está por 8.99 y también no es de marca miren nada más así es el diseñito de esta ahí tiene unas abejitas me encanta el color rojo que tiene con el cafecito color mocha este está por 9.99 estaba en 13 precio regular como les digo la diris tiene muchas bolsas bonitas pero la mayoría pues no son de marca esta me llamó la atención porque más o menos y así se me afigura a las cosas que mi mamá nos trae de méxico que hace la gente indígena que vive ahí en esa área miren está muy bonito por 11.99 está es una mochilita algo diferente verdad aquí está otra que tiene también las abejitas estas es una mochilita chiquita está está cuánto está esta no tiene precio bueno pues si quieres se las enseño miren qué bonito está estas me llamaron también la atención simplemente por el color que tienen mira las agarraderas como son este está está por 12.99 y luego esta es piel vegana miren por 12.99 también creo que la diris está perfecta para si andan buscando una bolsita algo de lo que no quiere gastar uno mucho que no sea pues de marca marca está perfecto para eso nada más que ahorita están muy bajos en mercancías y pueden mirar bastante bastante bajos en mercancías no hay mucho de dónde escoger miren esto si me he fijado que cuando entra uno aquí siempre miro bolsas super raritas miren nada más está curiosa verdad muy bonita miren las agarraderas como son esto está por 14.99 y luego miren de que lo doy para abajo miren nada más qué curiosa es una crossbody miren nada más piel vegana por 11.99 pero qué curiosidad les digo que no raritas raritas pero muy muy diferentes parece una cubetita está esta otra esta está también por 9.99 esta es perfecta para cuando anda uno en la tienda y trae a su chiquillo que se anda queriendo dormir en el carrito de la tienda no se lo pone uno ahí listo almohada y bolsa dos en uno por 9.99 no puede faltar la Tommy Hilfiger 14.99 súper chiquita pero si tienen de estas marcas también aquí acá miro otra Tommy también con su carterita esta está por 22.99 luego mucha marca bebé creo que esta es bebé sí, sí es marca bebé por 17.99 tienen algunas yes por 39.99 esta miren así que así están las bolsas y luego unos cuantos cintitos no puedo mirar no miro nada que sea de marca pero de todas maneras de que hay algunos curiosos hay algunos curiosos miren 3.99 este muy flashy este está por 9.99 pero si esto está súper chiquitita la sección de bolsas y luego entramos a los zapatos miren 24.99 por estos guías son tamaño 10 luego tienen rojo guindo en la parte de atrás unos tamaño 10 grisecitos sketchers por 29.99 están otros nikes estos están por 29.99 tamaño 9.5 de esos que se sienten como que trae calcetín 1 bastante botita para el tiempo de frío ya ven que viene ya bueno aquí en Arizona no es tanto 17.99 por estos grises miren y luego 18.99 por estas pero la verdad no creo que sean de ninguna marca conocida pop model no pero miren estas estas están por 9.99 miren miren estas están por 14.99 están curiositas están bonitas y por el precio están muy bien para usarlas aunque sea un invierno y en la sección de zapatos que me voy encontrando otra bolsa rara esta está por 14.99 o curiosa miren nada más tan tan bonito diferente pues está bien bien diferente bien única llamé a mirar al señor Ross con su hermana la Didis acá divirtiéndome no como les digo salí de hacerme las uñas y dije voy a ir un ratito a la Didis tengo mucho que no voy y si se divierte uno son cosas diferentes como les digo para los clientes que no buscan nada de de marca está bien luego los precios están súper baratos miren ando buscando una vela que compré el otro día en la Burlington pero la vela era así de este color y era Cranberry Apple y se decía parece que la marca es Paper White y esa vela la puedo comparar casi a una vela de Bath & Body Works súper súper olorosa así que si ustedes la miran cómprenla se la recomiendo súper olorosas y mucho más baratas que las de Bath & Body Works pero aquí no la tienen les digo es de este color y la marca Paper White ¡Suscríbete! 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 Vine a la sección de ropa de niñita y tienen bastante donde escoger $9.99 por un pantaloncito este es un set de dos por $7.99 con unicornios miren $6.99 $2.99 tienen bastante pues de dónde escoger ¡Ah miren! Este me gustó está muy bonito este está por $5.99 trae su amarradera para el cabello y está sueltecito a mi chiclecito ahora que la llevé de compras le encantaron estos le gustan que estén sueltecitos para andar más cómodo en la casa ya ven que ella no va a la escuela regular así que esos son perfectos para ella para en la casa pues me llevo este miren las chaquetitas que tienen aquí para niñita o chamarritas $9.99 por esta belleza $10.99 la chiclecito tenía una así de chiquita se miraba tan bonito con ella $10.99 $14.99 ¡ay qué belleza! $14.99 por esta miren otra y esta la pasé ni siquiera se las enseñé porque pues claro no hay tanto que verle ¿verdad? $10.99 por esta de niñito $7.99 por esta otra de niñito a ver ¿cómo está el precio? este está por $6.99 miren $3.99 por un suetecito negro nada más este de bolitas $10.99 $11.99 miren aquí está está en morado ya la miramos hoy con sus botones qué bellos puros diamantes $7.99 $7.99 $16.99 son tan preciosas todas dan ganas de tener otra bebita son tan lindas tan amorosas tan niñas bueno pues ya me voy ya se me hizo tarde aquí después de venirme a arreglar las uñas ya me vine a estar mirando aquí un poquito ya ven que empecé a comprar voy a comprar unas cosas a la tienda del dólar luego me vine para acá pero ya me voy a la casa porque tengo que ir a hacer de comer a ver qué me invento ahí qué me enjurje hago pero ya me voy mis amigas espero les haya gustado este tour chiquito de la de la Didis como les digo disculpas al señor Ross no andaba con su hermana digo si andaba con su hermana pero pues siempre me quedo con el señor Ross porque la verdad no encuentro otra tienda que se le compare digo todo todo tiene todas las tiendas tienen lo suyo pero yo siento que siempre siempre no sé si han mirado mi loguito de Ross que le pongo una coronita arriba siempre como que el rey sigue ganando todavía así que amigas las miro las quiero mucho besitos a todas voy a pagar los pantaloncitos de la chiclecito yo sé que le van a encantar miren bellísimos bueno hasta la próxima amigas adiós